Tal y como está expuesto en el título, los científicos han sido capaces de observar y describir de una vez por todas en qué consiste el famoso fenómeno del Triángulo de las Bermudas. Recordemos, el Triángulo de las Bermudas es una zona próxima a América Central y a América del Norte. Es un área muy bien conocida en todo el mundo. Aparece incluso como un concepto en las películas y los dibujos animados. Pero alrededor de este triángulo han aparecido también numerosas leyendas relacionadas con la rara actividad del triángulo. Desde el descubrimiento del nuevo mundo por parte de Cristóbal Colón, ya se empezaron a describir raros acontecimientos que sucedían en el marco delimitado en el mapa. El propio descubridor de América dijo que en la proximidad del famoso triángulo ocurrían cosas raras. Él había observado luces raras danzando en el horizonte. La experiencia que tuvo este gran descubridor no sería la única. Numerosos navegadores y pilotos de aviones también defendían que habían tenido experiencias fuera de lo conocido y comprensible por el ser humano. Para que te hagas una idea, aunque estamos perfectamente seguros de que más de una ocasión te has encontrado en la red con diferentes teorías. Te vamos a presentar algunas de las ideas que inventó la humanidad para describir los sucesos que allí tienen lugar. Más adelante describiremos ya no una teoría, sino la verdad que se esconde detrás de este lugar tan extraño. Los científicos han dado con una respuesta y en cuanto la conozcas, entenderás por qué dentro de poco el lugar dejará de ser una zona de interés para todos los partidarios de las conspiraciones. Una de las teorías más curiosas que se dio a conocer hace no tanto tiempo decía que el fondo marino de la zona de las Bermudas ocultaba una pirámide tres veces del tamaño de la famosa pirámide de Giza. Lo interesante era que según la doctora Meyer Berlach, era una pirámide de cristal y que posiblemente tenía mucho que ver con la actividad paranormal de aquella zona. Era una prueba de comprender por qué los barcos y aviones en ese triángulo, sufrían accidentes o desaparecían sin rastro alguno, con mayor frecuencia que en otras zonas del mundo. La verdad es que, aunque todo parecía una teoría bastante valiente y curiosa, era probablemente falsa. Nunca hubo prueba alguna de que la pirámide de Berlach existiera de verdad, ni tampoco se dio con sus coordenadas en ningún momento. Entre otras de las teorías más interesantes, pero poco científicas, podemos enumerar la creencia de que en ese triángulo se dan trágicos accidentes porque allí yacen las almas de los esclavos que viajaban hacia América, pero perecieron en un accidente. El mundo le agradece esta teoría a un psiquiatra británico llamado Kenneth McCall. Este personaje escribió incluso un libro llamado Sanando a los hechizados, en el que el autor describe incluso un canto lastímero que se puede oír mientras navegas por las aguas del Triángulo de las Bermudas. Aunque nosotros personalmente no descartamos esta opción, parece ser que tiene poco fondo científico. Entre otras ideas un poco más cercanas al mundo de la ciencia tal y como lo conocemos, aparecieron teorías de que en esa zona del mundo se creaba una niebla electrónica que se pegaba a los aviones y barcos y creaba averías en los sistemas de localización y navegación de dichas naves. Otra de las teorías mencionaba que en esa zona simplemente se daban cambios de tiempo drásticos e impredecibles que llevaban barcos y aviones al fondo del mar. Una tercera teoría asume que el Triángulo de las Bermudas tiene un campo magnético creado por el ser humano que altera el funcionamiento de las máquinas. Cada una de estas teorías podría ser cierta, sin embargo, a cada una le falta algo. Ninguna es completa y es capaz de solucionar todos los casos. Algunas de ellas podrían explicar la desaparición de los barcos, pero no de los aviones o viceversa. Una de las teorías que más ganó popularidad y parecía bastante curiosa desde el punto de vista de la ciencia sería la siguiente. Se dice que el Triángulo de las Bermudas tiene concentraciones de hidrato de metano en los sedimentos de mar debido a algún accidente durante perforaciones, deslizamientos de tierra o movimientos tectónicos. Estos recursos podrían haber sido liberados, llevando a cabo resultados catastróficos. El principal efecto conducía a disminuir la densidad del agua, por lo que los barcos perdían la flotabilidad y se hundían. Podría ser una solución cierta para los barcos, pero no para los aviones. Se dijo que este gas inflamable podría destrozar aviones en pedazos, pero no fue algo que muchos aceptaron. Después de muchos años de investigación, pruebas y después de mucho dinero gastado en estudios, se llegó a observar algo que resultó ser la respuesta correcta lo que sucede allí. Los científicos divisaron raras formaciones nubosas que tomaban forma de hexágono regular. Después de más observaciones, resultó que en esos lugares se creaban bombas de aire, o sea, ventiscas fuertes de incluso 270 kilómetros por hora de velocidad, ningún barco ni avión puede ganar un encuentro con tal fuerza. Esta parece ser la última y cierta respuesta. Es verdad que todavía hay preguntas por responder acerca del Triángulo de las Bermudas. Una de esas preguntas es, ¿por qué exactamente en aquella zona del mundo tienen lugar esos fenómenos y en otras no? No. No.